A pesar de eso, conociéndolo, Bolívar y el resto de los que integraban el Estado Mayor del Ejército Libertador, le otorgan a Don Segundo todos los premios y honores a los que combatieron en Ayacucho. Y ya prácticamente permanece un año más y a principios de 1826 regresa a la Argentina, o regresa a lo que hoy es la Argentina. Se presenta ante el gobierno que era ejercido por Rivadavia y Rivadavia le conoce el grado, o le reconoce el grado de sargento mayor efectivo. Y de inmediato es destinado a combatir contra el Imperio de Brasil, a lo que Roca concurre. Aquí, o a partir de aquí, Roca está presente en todas las guerras internas y externas de Argentina. Después Brasil, combate en las guerras civiles, contra la confesión peronovia, en los enfrentamientos entre Buenos Aires y la confederación, y finalmente en 1865, como decíamos al principio, que estaba escribiendo las memorias que le había pedido de su amigo Espejo, Argentina entra en guerra con Paraguay. Don Segundo le escribe Espejo, lamentablemente, tengo que dejar de escribir, me voy a combatir por mi patria. Tiene que trasladar, imagínense, 1805, él tenía 65 años, un batallón de tucumanos y algunos salteños, desde Tucumán hasta el Teatro de Operaciones, Pasos Libres actualmente, a través de lo que hoy es difícil llegar. Don Segundo llega, se encuentra con su hijo Julio Argentino en el campamento La Ensenadita, de ahí va frente al campamento de Pasos Libres, y en marzo de 1866, el viejo guerrero es recatado por Dios de la tierra y sube a los cielos. Eso brevemente es la campaña de Don José Segundo Roca, coronel de la Nación, un hombre de una actuación realmente muy destacada, y que al igual que su hijo Julio Argentino combatió por el Perú, para darle libertad, para librarlos del yugo del opresor a sus pobladores y para mantener su integridad territorial. Años después, su hijo Julio Argentino haría domingo. Cierro con esto la actividad de Don Segundo. Y pasamos a Don Julio Argentino Roca, fundamentalmente en la mediación que él realiza durante la guerra, no sé cuánto llevo. Está bien, tiene el libro. No, no. 20 minutos. 20 minutos, bueno. Vamos a referir a la mediación, que es un hecho argentino en la guerra del Pacífico. Que es un hecho bastante poco conocido en la Argentina. Está en algunos registros, pero en realidad no ha sido tomado ni es muy conocido. Ustedes saben que la guerra del Pacífico, como se le llamó, era Chile contra Bolivia y Perú. La guerra, digamos, tenía múltiples razones, pero fundamentalmente eran económicas. Que eran la existencia de yacimientos de Buenos Aires, que eran muy importantes. Ya Chile, que es un país expansionista, siempre fue expansionista, a pesar de la generación del 80, Argentina tenía una visión equivocada y creía que no era expansionista, eso no da el porqué de muchos errores cometidos por nuestra diplomacia, declara la guerra a ambos países. ¿Qué alega? Alega cuestiones circunstanciales, porque con Perú no tenía problemas, con Perú tenía recelos. Ambos países se recelaban, pero no había problemas de fondo. Y donde estaban instalados los capitales chilenos y los pobladores chilenos, eran en territorios pertenecientes a Bolivia, fundamentalmente, pero que se consignuaban hasta el norte. No obstante, había un pacto de años atrás entre Bolivia y Perú que Chile lo considera como contra él. Y esa es una de las causas que declara la guerra. Chile estaba muy preparado para la guerra. No así Bolivia, que tenía una gran desorganización, digamos, burocrático-administrativa y militar también. Con Perú, Perú tenía una muy buena armada y tenía un muy buen ejército, pero no tenía realmente atisbo de confrontación con Chile. Realmente, el gran problema con Chile era con Argentina, por la cuestión de límites. ¿Te recuerdan que los países americanos que vieron la libertad a partir de 1800 tenían dos principios fundamentales? El utis posidetis y el res mulius. Y en un derecho internacional público americano estaban muy claros los dos principios y estaba también muy claro que aquí no había territorios desocupados para ocupar. Esa es la estructura del derecho internacional público americano como se llamaba en la época. Así que esta guerra estalla entonces en abril de 1879 cuando el gran problema de Chile era con la Argentina, donde la Argentina y Chile habían retirado hasta sus representantes diplomáticos de sus respectivas representaciones. El Chile manda a un gran político a Balmaceda a ver qué iba a hacer la Argentina. Balmaceda no consigue una declaración de neutralidad de Argentina, pero se va con la tranquilidad de que la Argentina no iba a intervenir. La Argentina se llama muy ocupada en ese momento por ocupar su gran vacío territorial que era la Patagonia fundamentalmente en la cual Chile tenía expresas pretensiones. ¿Quién era el ministro de guerra desde entonces pretensiones? Era el don Julio Argentino Roca, el hijo más destacado de don José Segundo Roca. El Julio Argentino llega el 25 de mayo de 1879 a Chuelo Chuelo, un día espectacular y salvandera argentina y él vuelve y continúa la ocupación territorial que él pretendía como lo hizo llegar hasta el canal interoceánico, que digamos de paso había sido perdido por la Argentina cuando Carlos Tejedor era el canciller de Sarmiento y que la Argentina cuando se internacionaliza el estrecho no hace mucho tampoco y su canciller tampoco. El presidente Avellaneda era un hombre conciliador y la opinión pública argentina también, la opinión pública argentina solo quería solucionar el problema de límites en base a lo que se había ya determinado en 1856 la divisoria de aguas de las altas cumbres y el cese de las pretensiones territoriales de Chile sobre nuestra Patagonia. Así que en la Argentina había un ambiente de paz. Viendo todo eso Chile realiza un ataque muy importante sobre los dos países aliados. Bolivia rápidamente en noviembre de 1879 se retira hacia su interior deja su digamos su territorio descubierto y en manos de la invasión chilena y Perú resiste la guerra. Mientras Perú resiste la guerra Chile se prepara y tiene como objetivo Lima. Bien, ¿qué pasa en la Argentina? En la Argentina viene Roca Roca era el candidato a la presidencia la Argentina está muy conmocionada cuando Roca eligió presidente está la sublevación de Tejedor aquel que perdió el estrecho es reprimida la sublevación de Tejedor ya estamos en 1880 Roca en abril hay elecciones elegido presidente y el 12 de octubre de 1880 Roca es presidente diríamos que en ese interregno ¿qué ha pasado? Chile se retiró Perú resiste Chile sigue avanzando ocupa territorios por eso hay una mediación de Estados Unidos la mediación de Estados Unidos se hace entre el 20 y el 22 de octubre Roca asume el 12 de octubre entre el 20 y el 22 de octubre en el puerto de Arica ahí donde combatió Roque Sáenz Peña y fue un gran héroe siendo un oficial del ejército peruano y luego presidente de la nación argentina ya lo vamos a nombrar enseguida a don Roque Sáenz Peña entre el 20 y el 22 hay una negociación bastante compleja por la forma donde se hace porque en un barco de guerra pero no es tema de esta conversación de hoy y Chile va a esta mediación pero con condiciones inaceptables va primero con que se le sea una serie de terrenos de Chile y de perdón de Bolivia y de Perú segundo exige una indemnización de 20 millones de pesos cuatro de ellos al contado después exige la devolución del vapor RIMAC exige compensaciones y otro tipo de cosas pero las dos temas principales serían aceptables y también quería la ocupación permanente de Moquehuá Tacna y Arica es una negociación para que no haya negociación que es lo que hace realmente Chile lógicamente al segundo día de mediación la mediación se da por terminada el 12 de octubre o sea 10 días antes de esta negociación Roca nombra su gabinete y nombra como canciller a don Bernardo Yrigoce y como subsecretario de la Nación Exterior el número 2 de la cancillería a don Roque Sáenz Peña que venía de combatir por Perú y que él conocía la ferocidad y la haña con que el ejército chileno combatía esto hace que Roca Roca era un militar que siendo militar no fue militarista que era un hombre de acción pero de reflexión política y que siendo un guerrero siempre apostó por la paz y que le afectaban mucho las barbaridades de la guerra Roca fue quien terminó en la Argentina con las degollinas con los fusilamientos con las famosas orcas caudinas para los vencedores que era cosa muy común en la Argentina ese era Roca un gran guerrero general a los 31 años todos sus grados obtenía el campo de batalla presidente a los 37 años entonces él vio de inmediato que no podía seguir ese conflicto e instruyó a su ministro a pesar de los antecedentes desfavorables que había a raíz de la frustrada mediación de Estados Unidos para que de inmediato iniciara una acción que debía tener dos objetivos principales cesar con los horrores de la guerra y fundamentalmente no a la anexión territorial de Chile son dos principios fundamentales de la cancillería argentina también le iba a llevar a cabo don Bernardo una persona con una gran formación en derecho insular un gran canciller el subsecretario dijimos Roque Cés Peña una presidencia excepción ¿quiénes eran los representantes argentinos? bueno ante Bolivia y Perú era nada más y nada menos que José Barista Uriburo que poco después fue presidente de la nación posteriormente es nada menos que Miguel Cané solamente en Chile no teníamos o estamos en ese momento con las relaciones un tanto tirantes si no tuvimos suerte con nuestro representante en el ante la corte imperial que era un señor Domínguez que si bien tenía cinco años diplomático no era la persona indicada para lo que la situación nos debaba mientras tanto ocurría este intento de mediación Chile ya se preparaba para la tercera etapa de la guerra con Perú que era la conquista de Lima a través de sucesivas operaciones y ya había desembarcado tropas sobre territorio peruano 22 la frustración 12 de octubre asume roca y ya el 9 de noviembre fíjese que velocidad el canciller argentino dos notas una el 9 y otra el 10 de noviembre que envía a Domínguez a nuestro representante en Río de Janeiro para la mediación la primera aspectos generales y la segunda claramente el cese de los horrores de la guerra y la no amputación territorial de los países en litigio muy claro era el pensamiento argentino Domínguez tiene muchas idas y vueltas con el canciller brasileño Sousa canciller brasileño persona besada como todos los brasileños formados en la corte imperial que no dice que no pero empieza a demorar esta demora favorecía notoriamente a Chile que ya dijimos estaba preparando la tercera parte de la ocasión que era a Lima y ya está desembarcando tropas ya en zonas aledañas al Callao trata de imprimirse a la máxima velocidad por parte de la cancillería argentina pero la cancillería digamos de Brasil imprime la marcha lenta insiste el canciller brasileño en las bases nuestro representante Domínguez no innova y pide instrucciones se le contesta que puede con lo que tiene hacer pero que no obstante si Brasil pide eso se le va si Brasil pide eso se le va a ver